El baloncesto es un deporte que está retomando el espacio que había tenido en el departamento de San Marcos. Se comprueba la situación de que trabajando más sesiones se materializa un mejor resultado. Por ejemplo, niños que vinieron el lunes ya hoy tienen otro nivel. Bueno, de ser así, de tener todos los días una instalación o un seguimiento de dinero, pues el resultado es diferente, ¿verdad? Es un trabajo confiable porque somos profesionales y hacemos todo para que sus hijos tengan un trabajo íntegro, planificado para el desarrollo físico e intelectual de ellos. Los alumnos que participan en esta disciplina demuestran que este deporte es grande. Según el entrenador, el proceso de aprendizaje se va desarrollando considerablemente. Hoy en día me he encontrado con uno, dos o tres talentos, te digo de preselección nacional, de aquí a cuatro años, para que vayan a los procesos. Es de darles ese seguimiento y esperemos que continúen en el ciclo 2016. Espero yo darles un seguimiento en lo personal y de parte de Educación Física, dije, pues, ver ese seguimiento de Educación Física, Asociación, Federación, Comité Olímpico. Estamos congelados, esos jóvenes han estado con un poco nivel del ciclo anterior a este, entonces necesitamos meterlos en un ritmo de juego para vista a Juegos 2016, 2020, depende de la categoría en la que estén participando. Se tendrá participación en el Campeonato de Baloncesto Interinstitucional que promueve la sede de Educación Física en San Marcos. Imágenes de Juan Manuel Orozco, Reporta para 4 News, RJ Orozco.